Hola amigos de Colima, este domingo 3 de febrero estaremos ahí con ustedes en el Teatro Universitario Coronel Pedro Torres Ortiz. Sí, con la maravillosa comedia Entre Ellas, con un elenco de cómicas, bueno, que los van a hacer destornillar de la risa. No tomen agua porque se van a orinar. Su amiga Aida Pierce les invita. No nos fallen, allá nos vemos Colima, este 3 de febrero en el Teatro Universitario, con la obra Entre Ellas. Beso.